Hola, soy el Dr. Vicuña, su dentista hispano en el Valle del Sur, recordándoles que se hagan un chequeo dental. Usamos la tecnología más avanzada para trabajos cosméticos. Blanqueamos los dientes, hacemos fundas, puentes y dentaduras postizas y parciales. Estamos en la esquina de la calle Isleta y Bridge. Atendemos sus emergencias. Llámenos al teléfono 877-1113. Visítenos hoy. Gracias.